Canto 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 ¡Va! 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 chao 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 oe oe mi canto oe mi canto oe mi canto Oe, 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 oe mi canto PYAR MEH MILTÕ HAY NAVAAMI PYAR MEH HO TÕ HAY BADNAAMI PYAR MEH ISTAT KEE NILA AMI PYAR TO IK PÁGAL BAN HAY Oe mi canto TOO NEHIN JANTO Oe mi canto TOO NEHIN JANTO Oe, oe mi canto TOO NEHIN JANTO Oe mi canto TOO NEHIN JANTO 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 Oe mi canto Gracias.